Emitirá el municipio de Oaxaca de Juárez un exhorto a Estados Unidos para que retire la alerta que hizo, en la que estipula que la ciudad de Oaxaca es insegura, a fin de prevenir que sus ciudadanos transiten por esta entidad. Eleodoro Caballero Valencia, regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez, calificó de irresponsable esta alerta emitida por el país vecino. Ante el cuestionamiento de que si se han registrado denuncias por parte de turistas ante la policía municipal, indicó que no, que tan solo en 2015 hubo un reporte pero no más. Irresponsable, irreal y como además fuera de todo contexto y de toda realidad. Oaxaca es un estado seguro, es una de las ciudades más tranquilas del país, no se compara en lo más mínimo con ciudades en donde hay fuertes problemas como Michoacán, como Sinaloa y otros estados de la República. Sí hay delincuencia que son delincuentes primarios, como les denominamos y que bueno aquí es importante. Oaxaca es uno de los estados con menor índice de inseguridad, sí los hay por supuesto, sin embargo eso dista mucho para que puedan emitir una alerta y puedan definir a nuestra ciudad como un estado de alto riesgo, peligroso. Es más, te quiero comentar que inclusive ni siquiera forma parte, el área donde se emitió la alerta que es el Cerro del Fortino, particularmente el Mirador y esta área, forma parte de los lugares donde tenemos alto índice delictivo. Si hay posibilidad jurídica, si hay de acuerdo a los tratados internacionales que podamos nosotros emitir un exhorto para que hagan una aclaración al respecto. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.